Estamos en el complejo industrial de José. Aquí es donde se mejora el crudo que viene de la faja petrolera de Lorinoco. Aquí en la parte de atrás podemos ver lo que es la planta mejoradora. Ahora, lo que les quiero llamar la atención es lo que es esta montaña. Esta montaña, que pareciera ser una montaña de carbón, es una montaña de coque, que es uno de los elementos residuales del proceso de mejoramiento del crudo. Es un elemento altamente contaminante que ha generado enfermedades, que ha generado un impacto ambiental tremendo, que ha sido denunciado y que ha sido tratado de tapar por parte de Petróleos de Venezuela, pero que por su incapacidad, por la corrupción de Petróleos de Venezuela, hoy vemos que no es un depósito, sino es una montaña que va creciendo. Nosotros estamos comprometidos con que este tipo de ataque a nuestro ambiente, de ataque a nuestra industria petrolera, de manejo irresponsable del ambiente y de lo que es el petróleo en Venezuela, se haga de una manera distinta. Hoy, acá, desde Anzuategui, le decimos a todos los venezolanos que expresiones como esta, de corrupción, de mal manejo ambiental, de mal manejo de nuestra industria petrolera, tiene que cambiar. El gobierno se cansa de decir mentiras sobre la manera como se está manejando nuestra industria petrolera. La están saqueando, la están destrozando, la están desmantelando y todos los venezolanos estamos siendo impactados por ese manejo irresponsable de nuestro principal recurso, el petróleo.